Marí Barreira Marí Barreira Marí Barreira Marí Barreira Marí Barreira Marí Barreira ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Me estás quemando con tu mirada Y de tu hechizo no puedo salir Con esos manos sobre mi cuerpo Y de abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca Yo me dejo morir Y en esas sábanas blancas Mojadas de sudor Sin darnos cuenta siquiera Nos llevábamos de amor A ver si me lo dices Atrevida Porque te has metido de pronto en mi vida Atrevida Atrevida Porque te adueñaste de mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice mi linda atrevida Que pronto este fuego termine El amor Muchas gracias, muchas gracias Yo quiero escuchar Los que vinieron solteros esta noche